Cristian Nodal y su rostro de baño de gasolinera cancela concierto en Argentina, te cuento, esto es En La Chorcha hizo posta a través de posta, sigue dando la mata y es que después de que nos enteráramos de que Cristian Nodal y Ángela la Venenito Aguilar estaban saliendo y luego nos enterábamos de que se habían casado y no solo eso, que al parecer podrían estar esperando a su primer hijo, ahora es Cristian Nodal quien cancela una presentación que se llevaría a cabo este próximo 14 de agosto en una arena allá en Argentina, las especulaciones empezaron a surgir después de que muchos aseguran que la culpable de que Cristian Nodal cancelara sus conciertos en Argentina sería Ángela Aguilar quien le pidió no estuviera en ese lugar, que recordemos pues es el lugar donde vive Casu, su expareja, muchos también aseguran que Cristian no se quiso exponer al público de Argentina, que si bien quieren mucho a Casu estarían muy molestos con la decisión de haberla dejado por Ángela Aguilar, pero también hay otra versión porque al parecer esta arena allá en Argentina, la arena Movistar, le traería muchos recuerdos porque ahí fue donde Cristian Nodal y Casu anunciaron que esperaban a su pequeña niña, la bebé Inti. ¿Tú cuál crees que sea la teoría? ¿Le habrá dado miedo? ¿O por qué Cristian Nodal no se presentará en Argentina? ¿Por qué Cristian Nodal no se presentará en Argentina? Gracias por ver el video.